Hola amigos y sean bienvenidos a un nuevo vídeo, mi nombre es Alexandra de Castro y quédate porque este vídeo va a estar increíble hoy te voy a enseñar a hacer este delicioso bizcocho de chocolate que te va a servir para rellenar, para cubrir y está ideal, puedes comértelo hasta con cafecito, con una lechita y está perfecto hoy te voy a enseñar a hacerlo y te va a quedar súper alto, súper esponjoso, húmedo por dentro, está increíble y el vídeo lo estoy haciendo de una manera muy peculiar y diferente de lo que he venido haciendo eso quiero que me lo dejes saber en los comentarios si te va a gustar más como lo estoy haciendo hoy o como lo he venido haciendo anteriormente, así que en continuación no te pierdas el paso a paso y todos los ingredientes que necesitas saber ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y amigos espero que este video te haya gustado, recuerda apoyarme y eso lo haces con una manito arriba, comentando este video y por supuesto compartiendo para llegar a muchas más personas. Nos vemos en un próximo video, chau.